Hola amor, este próximo video por ahí es del Pávido Návido. Este video lo acabo de hacer ayer en las corriones de Fa. En esta ocasión lo voy a hacer en la corrión de Sol, en el tono y escala de Sol. Es para un camarada que me lo estaba pidiendo por ahí en el YouTube, en mi canal de YouTube. Saludos para toda la gente que se suscribe a mi canal de YouTube. Recuerden que aquí subo videos nuevos cada, por lo menos cada día, dos, tres días mínimo. Videos instruccionales y también videos de música de mi grupo y otras cosas. A mi para la gente que le gusta la música, si se suscriben aquí al canal, pues estoy seguro que algo les va a gustar. Como siempre en tiempo normal lo voy a tocar y luego lo voy a explicar en tiempo despacio. Como esta canción es un huapango relativamente sencillo, lo voy a tocar en una forma sencilla para que la gente que va empezando lo pueda agarrar. Como siempre repito en muchos videos, antes de que toquen una canción, asegúrense de que la escala en la que está esa canción se la sepan bien. Así para que no batallen ustedes tanto en sacar y cuando yo esté explicando una sección de esa canción, ustedes sepan de lo que estoy hablando. Ahí en mi canal están todas las escalas de todas las acuerriones de Sol, de Fa y de Mi, por si quieren buscarlos. Y los que no tienen o se pueden comunicar conmigo por medio de un comentario y ya les puedo mandarles. Encontramos la forma de mandarles las escalas, porque aquí tengo todas las escalas yo aquí en mi canal. Como quiera, vamos a empezar y va más o menos así. Déjenme apago este celular porque hace mucho ruido. Toma. No, no. Proyectivamente sencillo, vamos a empezar la primera parte que viene siendo así. Vamos a tocar casi en su totalidad, casi puro, este, vamos a tocarlos en casi en puras terceras. Si no saben qué es lo que significa terceras, como repito, estudian un poquito lo que viene siendo las escalas, para que así sepan lo que significa botoneado, terceras y sextas. Una vez, traten de hacerlo otra vez, más despacio. Estos dos botoncitos, y en su totalidad casi todo va a estar jalando para afuera. Pongan atención a esta parte del fuey para que sepan si estoy, aquí se va a notar si estoy jalando o empujando. Traten de usar los dedos que estoy usando para que de una vez, este, este, comiencen a usar todos sus dedos. Para que trabajen toda la mano. Pongan atención a este punto, y si no acaban, necesitan a usar todos sus dedos. Pongan atención a esta parte del fuey para que loкая, este, comiencen a usar todos sus dedos. ¡Suscríbete al canal! Una vez más despacio. ¡Suscríbete al canal! 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 este le a ver permití me está mandando un texto y ya no más sería cuando hace que ese huapango se toca es un huapango que se canta así que sería ya se revertó el columpio donde ya se columpiaba ya se le acabaron los gustos a la joven que llamaba bienvenido el pavido navido donde está su esposa navido con doscientos del vestido a la gana se ve navido las hijas del pavido navido y el cordón de churumbe y comienza la música otra vez bueno pues ese huapango tiene como cuatro o cinco versos al terminar esos cinco versos cuatro o cinco versos se acaba también el huapango y el huapango se va a acabar de esta forma vas a tocar vas a tocar el huapango otra vez toda la toda la melodía igual como la tocaste al principio más que la vas a agregar la terminación que viene siendo adentro segunda para afuera y luego para adentro vamos a hacer por adentro para afuera y luego para adentro vamos a hacer ensayen esa 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 si se le dificulta háganlo despacio y después van agrando velocidad ¡Gracias! Básicamente es todo Un saludo ahí para la gente de YouTube Para toda la gente que se suscribe aquí al canal Les repito Cada semana saco Videos casi cada día Este Estoy tratando de meterme otra vez De nuevo en esto porque ya tenía tiempo que no Hacía videos pero como quiera Aquí andamos echándole Echándole ganas y pues Suscríbanse aquí al canal y también agreguen La página que tengo por ahí que es Facebook.com Diagonal, acordeonista 100% Facebook.com Diagonal, diagonal es la barrita La línea que va al lado Diagonal, acordeonista Así como se describe Sin números ni nada, nomás Pura letra, pura palabra Acordeonista